Hola babirines, bienvenidos a un nuevo vídeo como estáis leyendo en el título y como podéis visualizar en vuestras pantallas En el día de hoy moni prepárate porque vamos a ver un vídeo titulado 10 mentiras de México que ya no creemos Es como si nosotros después de estar mucho tiempo viviendo en México y conociendo sobre la cultura y todo lo que tiene que ver con México Hacemos un vídeo y decimos estas cosas solo nos creemos pues porque ya lo hemos vivido no como este típico estereotipo De que la gente se piensa que en México solo hay desierto, que solo estáis bebiendo tequila y con sombrero y bigote Pues es ese tipo de cosas, supongo que van a salir Es de mi amigo Jan el Güero, que desde aquí, si ves el vídeo hermano te mando un saludito desde España Y de su compa el For 4 hermano, excelente canal, dos excelentes canales que por supuesto los tendréis aquí debajo en la descripción Simplemente recordaros que en la descripción tenéis el Instagram de Moni, mi Instagram, Twitter, Facebook, cualquier red social que busquéis Suscribiros al canal para uniros a la familia más sinachera de todo el internet De hecho escúchame porque no vas a encontrar ninguna familia tan sinachera como estás viendo en este mismo instante Así que suscríbete y déjate un buen like que es totalmente gratuito Ahora si Moni no nos enrollamos más y 3, 2, 1, tengo mucho hype de ver este vídeo de verdad De hecho hasta lo he escrito por Instagram a Jan diciéndole yo puedo reaccionar a este vídeo porque hace poquito que lo he subido Pero tiene una pinta excelente así que vamos a descubrirlo, comenzamos ¿Qué onda bandita? Hoy les vamos a contar cuáles son las 10 mentiras que nosotros dos dejamos de creer cuando nos mudamos a México lindo y querido También me han robado en Europa ¿En París? No, en Barcelona Aquí un día más estoy con el Rumi de 5 estrellas ¿Cómo se llama? De 5 estrellas Súper bien, todo chido ahí en la planta baja, ¿qué tal todo aquí en la terraza? En la terraza todo mega al 100 wey, aprovechamos mucho para tener pláticas, para grabar cositas Por cierto, hicimos una colaboración Este vídeo es 10 mentiras que dejamos de creer en México, pero en su canal van a encontrar 10 verdades que solo sabes si has venido a México Así es Para ver este vídeo también chequen el canal ¡Qué buena colaboración! Ahora sí, suscríbanse porque ya muy pronto vamos a llegar a 200 mil siglos, por favor suscríbete Es gratis, es gratis, totalmente Y la primera mentira que dejamos de creer Sí, es gratis Llegamos a México, las categorías, como humanos categorizamos el mundo Algunos aprendieron en la escuela, ¿no? Primer mundo, segundo mundo, tercer mundo Es cierto, es un poco triste Sí, pero hay un mundo y se llama la planeta tierra Entonces, ¿tú crees que México es tercer mundista? No, es exactamente la mentira que dejamos de creer Que es esa que México es un país de tercer mundo Es que realmente no me gustan las categorías para comenzar Pero sí nos tendríamos como a forzar a aceptar esas categorías Entonces México tendría como una pata en el primer mundo desarrollado Y una pata donde pues hay también otro México Obviamente no hay que como negarlo, ¿no? Hay lugares humildes Pero que México solo sea un país de tercer mundo Eso dejamos de creer Creo que para los gringos y los europeos es igual, ¿no? Cuando llegamos de nuestros países Vemos como un detalle Y pocos segundos después La locura es que ves completamente lo contrario De lo que acabas de ver En un lado mucha riqueza Pero en otro lado pobreza En un lado muy industrializado Como las torres, ¿no? En reforma O sea, donde están los bancos Pero luego también ves como lugares así como Pues más rurales, ¿no? Lo interesante es como la idea Que uno obtiene por los estereotipos en Europa Es como más lo segundo, creo Como caballos, cositas así Lo demuestran en muchas películas gringas Hasta ponen un filtro de sepia Todo se ve como un poco triste Pero nosotros sabemos que no es así Incluso yo me atrevería a decir Que hay algunas ciudades En cuestiones al tráfico, tránsito Tienen una mejor infraestructura Que muchas otras ciudades en Alemania, por ejemplo Puede ser, ¿eh? Por ejemplo, aquí lo que a mí me encanta Es el metro que cuesta Cinco pesitos aquí en la Ciudad de México Y una red bien extensa también Muchas líneas La segunda mentira que dejamos de creer Cuando llegamos aquí a México Tiene que ver también con una percepción Con una pre-percepción que ellos Ellos, ¿quién es ellos, no? Pero los medios tal vez Los libros de educación A los que les interesa creamos esto también Nos implantan como una idea En la cabeza de que la gastronomía mexicana No es tan variada como realmente es Obviamente es una de las mejores del mundo Confirmado por Top Chefs de Estrellas Michelin, ¿no? Pero lo que nosotros, y esa es la mentira Creemos que en México todo es tacos Tacos, sí, pero también a la vez no Porque no es todo Claro, claro Es que platillos ¿Hay tantas variedades de tacos? No, no comen tacos tres veces al día Todos los minutos Qué mentira más tonta, ¿no? Ya, o sea, ya viviendo aquí Y dándonos cuenta de la riqueza La diversidad que hay Obviamente de todos puedes hacer un taco Puedes hacer un taco de marisco De lengua, güey Claro Es como en España un bocadillo, ¿no? Pero también hay muchos otros platos típicos Que pues no tienen tanto que ver con tacos, ¿no? Como el ceviche El aguachile Yo antes de conocer a México ¿Te conocías aguachile, güey? No conocía aguachile Una hermosura, güey Sí La torta aorado de Guadalajara Ah, la torta aorado Claro, güey O sea, las carnitas, como bien dices La barbacoa de Hidalgo, ¿no? O sea, obviamente hay más Con la vitamina T de la tortilla Claro Es como la quesedilla Ah, qué bueno, la vitamina T Las tostadas O sea, hay muchas cosas, ¿no? Que ya varía del típico taco Que es solo una tortilla con cosas ahí, ¿no? Claro Pero el taco también es puro amor O sea, no nos entienda mal Amamos los tacos ¿Tú te tatuarías un taco, güey? ¿Sabes qué? Me gustan mucho los tacos Hasta me atrevo a decir que me encantan Pero no tanto, güey No tengo ni un tatuaje No creo que sería mi tatuaje Ah, tatuajes Claro Hay que hacer apuestas Y el perdedor, ¿cómo hay? Tiene que hacerse tatuajes De tacos, por ejemplo Ustedes póngalos en los comentarios ¿Qué es su comida favorita acá en México? Que no sea taco Queremos ver toda esa variedad abajo en los comentarios Y también estamos haciendo una pequeña dinámica Si este video llega a 5,000 comentarios Y también el video de Forge Llega a 5,000 comentarios Es decir, 10,000 En total vamos a hacer otra colaboración Juntos Qué bueno, ¿eh? Un comentario Y así que comenten abajo Lo cual es su comida favorita Aparte de los tacos Les gusta el chorizo, ¿verdad? Anda, es verdad La mentira número 3 Tiene que ver también con la imagen pública de México En el extranjero Tienen que tomar en cuenta De que sobre todo Las noticias trágicas, malas Llegan siempre a los otros países Es porque lamentablemente El morbo y la desgracia Siempre causan más audiencia Sensacionalismo Así lamentablemente Pues una mentira Es que México Es súper inseguro En todos los lugares Esa es la mentira Que dejamos de creer Porque pues nosotros Ya por experiencia propia Hemos viajado A muchas diferentes partes de México Obviamente Hay zonas que son conflictivas Donde hay que tener mucho cuidado Nunca pasarse En cualquier país Confiar en las personas Como dicen en el Caribe No das papaya Exactamente Me encanta eso Das papaya es como ofrecerse A fusta del mundo Para que se pase de lanza contigo Eso también está bien Si eso aprendes Andar respetuoso Pero tampoco Que nadie se pase de listo contigo Pero pues en México Incluso hay estadísticas Que dicen que México En cuestiones de turismo Es casi más seguro Que los Estados Unidos Nunca me han robado aquí en México Y me han robado En los Estados Unidos Como tres o cuatro veces Yo también te robaría ¿Qué pasó? Me muero También me han robado en Europa ¿Me han robado? ¿En dónde? ¿En París? No, en Barcelona Ah, claro En las Ramblas En las Ramblas La manera es como que te roban Sin que te... Sí, los carteristas ¿Cómo te pasó? Fue como un scam Era medio Mi culpa O sea, porque yo andaba De 21 años No tenía mucha experiencia Y digamos que no me había puesto trucha Y andaba dando papaya Nunca me han robado en México Y bueno, knock on wood O sea Y otra mentira, Ford Tiene que ver con tu país, güey Gringolandia Sí ¿Sabes? ¿Cuáles películas se exportaron mucho a Europa En los años 60? ¿Western movies? Sí, claro Las del oeste Cowboys En sus caballos El oeste salvaje Yo siempre pensaba que pues el oeste salvaje, the wild west Solo existía en los Estados Unidos hasta que llegué a México Y me di cuenta y no manches Se ve como en las películas Se ve como en las películas de los western Sobre todo la arquitectura, ¿sabes? O sea, todas esas cosas hechas de adobe, ¿no? Sí Otra mentira que tenemos en Europa de México Sobre todo tiene que ver con las bebidas populares acá ¿Qué es la primera bebida mexicana que te viene a la mente? Déjeme pensar Tequila Y una vez hicimos como una entrevista en Alemania, güey ¿Qué es lo primero que les viene a la mente a la gente cuando pues escuchan México Y un chingo de banda tequila, güey? El más popular En creaciones a bebidas El primer éxito mundial de México ¿Te gusta el tequila, güey? Me gusta mucho el tequila, me gusta mucho Me gusta Me gusta bastante Porque eso vimos en fin de año, güey Estaba con una botella de tequila, güey Estabas cantando tus canciones Tienen que ser un espectáculo, pero no vemos en los Estados Unidos del Sur en Georgia Ah, pues me pone de buenas el tequila, ¿cómo no, güey? Pero eso es una mentira, que todo en México es tequila Obviamente tequila es una gran aportación a la humanidad Pero hay el mezcalito que Yo no conocía el mezcal hasta 25 años Es cierto, güey No sabía Es cierto Y cuando llegué a México yo O sea, fue en Oaxaca ¿A poco ustedes tienen otra bebida? Pero no sabía que tenían como una propia bebida también del agave, güey Me sorprendió completamente Si no me equivoco, corrígeme por favor en los comentarios si me equivoco Oaxaca Y fue un mezcal prehispánico No usan cobre y cosas así para la destilación El mezcal es increíble El mezcal es como el nuevo destilado de moda Yo he escuchado que Nueva York tiene como bares de mezcal Y venden traguitos de mezcal por como 25, 30 dólares ¿Me traen? O sea, es para... 25 dólares Hay que amar una marca de mezcal, güey Muy original, güey Creo que todo el mundo quiere armar su marca de mezcal Está como de moda ¿Saben por qué? Porque para todo mal, mezcal Para todo bien, también ¿Verdad? Porque la marca de mezcal es como... Fod Cuademan y sus... ¿Cómo se dice? Sus trabajos en bolas Una borrachera, un poco más loca Despierta como espíritu, ¿no? Bro, es otra sensación, es otro feeling Te pone un poco pacheco Pacheco, pacheco, como de otro tipo No, pero como si no fuera alcohol casi Es como otra sensación ¿Qué es eso? Y obviamente otras bebidas chingonas aquí en México Bueno, también hay la chela mexicana que me encanta Pero también, ¿sabes qué me encanta? El pulquecito La bebida de los dioses Donde se acuestan dos y se amanecen con tres Otra mentira que solemos pensar algunos Sobre todo en Alemania Es que Berlín es el lugar más surreal del mundo A ver, me voy a explicar ¿Serio? Hay pocos lugares que pueden competir con México A la hora de ser más surrealista que México Pero Berlín sí Creo que sé por dónde Berlín es uno de esos lugares locos Sí, multiracismo Sí, multiracismo Escena, ¿no? De underground, de electrónica, güey De todo tipo de clases Como dijo un copa mexicano En látex meditando en el teléfono público Un poco saques de onda Pero una vez que llegas a México Tú sabes que Los voladores de Papantla Más surrealistas del mundo Eso es una mentira Salvador Dalí Dijo una frase sobre sus pinturas Sus obras de arte y México Si quieren saber qué dijo Salvador Dalí Sobre México Chequen el video de Ford Porque ahí lo hablamos más a profundidad 10 verdades que solo entiendes Si has vivido en México Pero Ford, tengo una pregunta ¿Para ti qué es como surreal aquí en México? Pues hay muchos colores Paisajes Y la naturaleza Sí, es que parece como En cuanto a la diversidad humana Es increíble Como ver toda la artesanía Las tradiciones Todos los idiomas vivos Que siguen hablando acá Te da la sensación Que no estuvieras en México Como andando por Por ejemplo Partes de Oaxaco Chilapas Como estoy en México Estoy como en la etapa maya, güey Los olores Los sabores Es muy surreal También se debe creer Que como a la diversidad humana en México Eso también puede crear Un entorno un poco surreal Como igual en Berlín, ¿no? Como donde está mucha gente Eso es, a lo que me refería antes Muchos diferentes backgrounds Con muchas diferentes ideas Siempre tienes algo surreal Que al final cada raza Te lleva a sus costumbres A todo Al final es Como esa, güey La siguiente mentira Tiene que ver Con los antepasados Que todos hemos tenido Por ejemplo Yo como alemán He tenido como antepasados De diferentes tribus Y solo eran los romanos Que los declararon Como primero Como germanos O germánicos Porque no los podían distinguir Pero esas tribus Entre ellos Estaban en una lucha constante Como de hecho También Da lo curioso ¿No? Como en México También ha habido muchos pueblos guerreros Robándose la tierra De uno al otro Y la percepción La mentira Que existe Por lo menos En mi país Es como México Solo es como tierra azteca Incluso se usa como un sinónimo En tierras aztecas Pero en mi país Pensamos en los reinos antiguos Maya y aztecas Cuando pensamos en México Pero al llegar Y al viajar En este país Nos fuimos dando cuenta Que había mucho más No solo aztecas Olmecas ¿Lo has visto? Que tienen como Un loco hueco Así como Que se dejaron en Tabasco ¿No? En Veraculam Impresionante Sí, con las narices Bien anchas Creo Los zapotecos Zapotecos En Oaxaca Por ejemplo Los purépechas Ahí en mi Ah, sí En Hidalgo Venimos Los ñañú ¿No? Sí, sí, sí Los ñañú Sí, sí, sí Esta es siempre la duda Yo sé que mucha gente Habla náhuatl ¿Cómo dices? Náhuatl Esto sí Una vez vio el video Náhuatl ¿Cómo? Náhuatl 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 Ok Náhuatl Ustedes pongan en los comentarios Que tal nuestra pronuncia Porque estoy seguro Que luego si hay banda Que lo habla Y está súper mega chingón En general México con tantos Iliomas indígenas Es algo que Pues a mí me gustaría Conservar Contribuir No sé Algo Sí, es cierto Siempre lo decimos No sé qué pero Estaría súper chingón Y hasta creo que Los mayas Hoy en día Hablan como Cuatro variaciones De maya El maya peninsular El chol Tzotzil Y el tzeltal Flipa Esos sus deberes Muy bien Sí, sí Totalmente Viví en la jungla De Chiapas Por un ratito Con esos hombres También en algún pasado Fui guerrero maya No te equivoques Mi güero Por lo menos Mi propia cabeza En la cabeza En la cabeza En la cabeza Yo también Ya era rockstar Tú también El ánimo Que crack Imagínenselo Con una botella De tequila Así todo Jetiza La siguiente Mentira Pues Me dolió bastante Al enterarme De que Era una mentira Tiene que ver Esa mentira Con el año 2018 Ford ¿Qué pasó En un gran evento Internacional De un deporte Que se juega En todo el mundo Y todo el mundo Le dice Futbol Nada más Los pinches gringos Le dicen Con Alemania Que pasó En la copa Muñal Sí güey Le ganó A Alemania ¿No? A Alemania El defending world champions Se registró Como un sismo Chiquito Cuando Marcó ese golazo El chucky Lozano Y tantos mexicanos Como saltando En la silla Se registró Un sismo Un terremoto Chiquito Sí Yo conocí La mentira Era Que la selección Mexicana No puede Ganar De Alemania En torneos Importantes Mentira Doleó Esa mentira Bastante Alemanes Valiendo Madres Es que En 1998 Una vez Alemania Ya jugó Contra México Pero fue Fue más Fácil Bueno Después Alemania Fue eliminado Entonces Muchos Alemanes Pensaban Somos campeón Del mundo Los mexicanos Antes Incluso Los jugadores Hubo ahí Un rumor Que se divertieron Con unas damas Entonces Abueu Vamos a ganar No sé qué Pero pues No Bueno Otra conclusión Que sacaría yo La selección Alemana Debería La próxima vez Hacer lo mismo Que la selección Mexicana Y divertirse De manera Prudente Antes de un torneo La siguiente mentira Tiene que ver Con la música Típica mexicana Según Los extranjeros O lo que llega Al extranjero Llegan algunos artistas Y llegaron a Alemania Realmente O creo que a todo el mundo Que llegaron a ser Estrellas De la cultura Pop Y por eso Obviamente Si se conocen Las rancheras O también El mariachi Y ahí Eso es la mentira Que en México Todo es mariachi O ranchera Hay muchísimo más Y yo me sorprendí La primera vez Que llegué Que no sabía Que había algunos Propios Como sonidos mexicanos Por ejemplo Los corridos Ah los corridos Exactamente También me sorprendió Mucho luego Escuchar el acordeón Porque el acordeón En mi cultura Las canciones Populares Del pueblo De hace años Si era muy popular Para canciones Es verdad Que en España también Para marchas Lo que yo entendí Que sobre todo Eran los alemanes Y los polacos Que trajeron El acordeón A México Y de ahí De esa locura De mezclas De cultura Que influyó En esto En la música norteña Como la conocemos Hoy en día El pop mexicano Si marcó mucho El desarrollo de pop En América Latina O sea Luis Miguel Luis Miguel Es más famoso Incluso aquí En el continente Americano Que en Europa Pero obviamente Algunos si lo topan Si Pero en Europa Es un Que saben un poco De la música Latina A ti te gusta La cumbia mexicana ¿Qué suena güey? Si Los ángeles azules Es verdad Los ángeles azules No suenan Gran banda Gran banda Volken roll Molotov incluso También ya ha dado Sus tiras Ahí por Europa O sea Si hay banda Que los topa Luego No me llames frijolero Pinche gringo Puñetero Cada lugar Tiene como su música Que grande es este Música regional Con los toques De allá Y eso es también Lo fascinante De México Es una mezcla Constante Entre muchas Diferentes Influencias Culturales Está bien chido Y la última mentira Es que el español Siempre te abre Todas las puertas En México Si te abre El 95% De las puertas Pero yo he ido A pueblos Donde Pues primero El idioma principal Es otro Si hablan español Me gustó mucho Porque nos subimos Como una pequeña camioneta Con varias personas locales Y ellos empezaron A platicar En su idioma Que si yo no me equivoco Y por la zona Me diría que era Nahuatl Nahuatl Creo que empezaron A bromear un poco Sobre nosotros Sobre los Así como Dos pinches güeros Perdidos En el domingo Pero Super buen pedo Me habría encantado Poder entrar a la plática Con ellos Conociendo su idioma Sería un gran reto Para el futuro No sé que tan difícil Sea ¿Qué dices tú? Tampoco Pero yo sí sé Que hay Dos millones De personas Que siguen hablando El Nahuatl Hasta el día Qué bonita cultura Me imagino Que cada vez Es un poco más difícil He vivido también En España En una parte Donde hablan El vasco Y Están como Preocupados Y cómo podemos Conservar al vasco Yo lo sentí muy bonito En ese momento Sí, al vasco Lo sentí muchísimo Yo tengo un segundo idioma Y no sé arraigo Entonces nosotros También empezamos A rir En un momento Y creo que ellos Entendieron Y ahora se rieron más Es bonito ser expuesto A muchos idiomas Como en un solo país ¿No? Así es Tener la oportunidad De escuchar tantos idiomas Y ahora sí Por favor Comenten abajo Cuál es una mentira Que tú crees Que existe en el mundo Sobre México Pero no es cierto Ponla abajo En los comentarios Recuerda Necesitamos llegar A 5 mil comentarios Así que déjanos uno Y también Visita ahora El canal de Ford Donde dejamos otro video Nosotros dos Otra vez Hablando sobre 10 verdades Que solo conoces Si tú vives en México A ver si te puedes Identificar con todas Estas 10 verdades Entonces Suscríbete a este canal Y nos vemos En el canal De mi compa Ford Nos vemos Chao Adiós 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 Excelente video Como siempre Como ya me auguro No estoy acostumbrados Así que siempre Tendréis su canal Aquí debajo En la descripción Bueno He de decir Que me ha gustado Muchísimo el video Y creo que comparto Los 10 10 de 10 puntos Los comparto totalmente Pero me he quedado Con una pequeña Una gran reflexión Mejor dicho Que es que al final Pienso que Como siempre Reivindicamos También en todos Nuestros videos Al final Creo que Tienen que prevalecer Los orígenes No sé cómo explicarte No sé cómo Que al final Todo tiene que evolucionar Pero también hay que Mantener las raíces Y al final Creo que lo ha llevado Mucho a ir En todo En comida En tradiciones En música En absolutamente Cualquier ámbito Al final Si prevalece eso Y juntas Todo lo que conlleva Un país como es México Que 50 países en uno O sea Es literal Todas las culturas Todas las mezclas Todas las razas Todo tipo de música Todo tipo de tradiciones De comida Todo se junta Y todo se mezcla Al final Es México No dejas que se pierda Lo antiguo Pero a la vez Evolucionas Eso es Creo que es tan importante Evolucionar Como no perder Todos tus orígenes Debarlo contigo Es lo que te hace especial Gracias por este video Y tú que me estás viendo Y tú que me estás viendo Si tú pon aquí debajo En comentarios Que te parece Estas 10 reflexiones Que ha hecho Las compartes No las compartes ¿Crees que falta alguna? Ponlo aquí debajo En comentarios Papirines Que como siempre Nos encanta Leeros Simplemente recordaros Que en la descripción Tenéis el Instagram De Moni Mi Instagram Twitter Facebook Cualquier red social Que busquéis Suscribiros al canal Para uniros a la familia Masi Nachera De todo el internet Que es totalmente gratuito Y déjate un buen like Que es totalmente Gratuito Ahora si Moni No sufras No llores Que por cierto Tienes que un día Presentar un video En gallego ¿No? Ah también Claro Así conocéis un poquito El gallego ¿Qué os parece? Aquí debajo en comentarios Solo desearos Que paséis un excelente día Y nos vemos En el próximo video Adiós Papirrines Sinacheros Sinacheros